Hola amores En el video de hoy como podréis estar viendo en el titulo os traigo el salseo youtuber Este video se puso muy de moda hace bastante tiempo pero lo vi hace un par de días y me gustó Así que decidí grabarlo Simplemente son una serie de preguntas relacionadas con youtubers obviamente las cuales voy a responder ahora mismo Así que sin nada más que decir os dejo con el video Tía pero di que estoy aquí ¿no? Lo digo, beso Tengo a mi hermano para que me lea las preguntas Fernando saluda por favor Hola chico Estoy en el suelo Por eso igual escucháis la voz un poco baja O sea no baja Quiero decir que estoy más abajo de la cámara entonces bueno estoy en el suelo Es que está muy vago, lo acabo de despertar de la siesta ¡Empezamos! Judith, youtuber hombre favorito Fernando Hasso que no... Eh perdona No estaría ¿Eh? Que no, tú no eres No es un youtuber en sí sino es un canal que lo llevan dos chicos y es el canal de triplets Me gustan mucho sus vídeos, las secciones que hacen Me parece que hacen unos vídeos súper geniales y que tienen secciones muy interesantes Y que tratan de ayudar muchísimo a la gente Me gusta mucho la sección de charla de queridas Yo creo que de triplets son mis youtubers chicos favoritos ¿Youtuber mujer favorita? Vale, en esta pregunta no sabía muy bien cuál decir Ya sabéis que me encanta Rosy McMichael pero soy muy pesada con esta youtuber Así que voy a decir Dulceida o Ines G Me gusta muchísimo la personalidad que tienen ambas y cómo se expresan delante de la cámara No sé, me gustan mucho ambos canales ¿Vídeo favorito de Youtube? Esta pregunta es imposible, o sea yo con todos los vídeos que veo no he podido decidir uno Sino una serie de vídeos que son pues estos vídeos como de experimentos O que se juntan tal persona o dan sorpresas a alguien Los vídeos emotivos de Youtube me encantan, me encantan Me puedo pasar horas y horas y horas viendo esos vídeos Y no me aburro Experimentos sociales Pero no me, no me, no me, no me cortes por favor Experimentos sociales ¿A qué youtuber te pareces físicamente? Esto es algo que me decís vosotros muchísimo y de hecho Yo también lo creo Y mi hermano también lo cree Y de hecho en persona también me han llegado a confundir con ella Y es Rebeca Stones Y hay gente que en algunos comentarios me habla como si fuese yo Rebeca Pero no, o sea, en serio, me confunden muchísimo Que sí, Fer Sí, es verdad Sí, es que es verdad, o sea Yo de repente leí un comentario que era Ay, me encanta tu vídeo Rebeca Y es como, ay, no soy Rebeca Pero es que muy bien, eh Sí, nos cae muy bien Pero eso yo no creo que me parezca Mi hermano dice que sí Y muchos de vosotros también Pero yo no sé ¿Con qué youtuber saldrías? ¿Por qué pones esa voz? Porque me apetece Ay, qué bueno Ya A ver, me ha costado muchísimo pensar esta pregunta Pero yo creo que sería con Joran Perrea No lo sé Es que es por reponer uno realmente Muy bien Pero es que yo sé Ya lo sé Mi chipeo favorito es Turipón Mi hermano no está de acuerdo conmigo ¿Por qué? No sé quiénes son Juanpa y Lele Le dije, ay, es que me parece que hacen como una Ay, no pega, eh Es que él dice que no pega Pero a mí me parece que hacen una pareja monísima Que son como Barbie Que no sé, me encantan Son súper monos juntos Los adoro ¿Con qué youtuber te gustaría hacer una colaboración? Me encantaría colaborar tanto con Celia Kassel Como con Irene Reina O sea, son dos chicas que me quedan súper bien Que he estado con ellas en persona Y no sé, me gustaría mucho hacer una colaboración Pero en persona con ellas Colocar un vídeo con ellas Ya, habla más despacio, chica Ay, que es mi forma de expresarme Poco hace descubierto a Aske, youtuber ¿Qué? ¿Youtuber que has descubierto hace poco? Yo creo que la última youtuber que he descubierto Ha sido Marina Yers De hecho, la descubrí por Instagram No por YouTube Pero, en serio, me gustan muchísimas personas Y pienso que no le importa nada Lo que digan los demás Que hace lo que quiere Me parece una chica súper graciosa Y me gusta mucho su canal Última pregunta Última pregunta Last question Last question ¿Te gustaría ser como Fernando Hark? No, eso quisiera, eh Perdona Soy único y reemplazable O sea que... Ajo y agua No me gustaría ser como ningún youtuber Como tal En plan decir Ay, quiero ser esta persona Pero sí que me gustaría Tener la fuerza de voluntad Que tiene Ravana Creo que se llama Es que no sé cómo se pronuncia Me gusta muchísimo el estilo que lleva Todo en plan Tan saludable, tan vegano Me apasiona el estilo de vida que lleva Ojalá tener yo esa fuerza de voluntad La cual no tengo, obviamente Puedes tenerla Lo que pasa es que si no quieres Pues... No me gustan las verduras ¿Cómo quieres que sea vegana? Pues por eso Como no quieres probar verduras No vas a ser vegana en tu vida Ay, cállate ya Así que nada, amores Hasta aquí el vídeo Y espero que os haya gustado Y mi hermano ha estado todo el rato Hablando en el vídeo Es que no se puede aguantar El estar en una cámara Bueno, detrás de una cámara En este caso Y no tener protagonismo Así que lo siento Por sus intervenciones A lo largo de todo el vídeo Lo siento, chicos Pero es que Me llama para grabar un vídeo conmigo Bueno, conmigo Para que le ayude a grabar un vídeo Y no voy a estar aquí cayó Pues no puedo Lo siento con lo que hablo Y yo tengo que hablar, si os sí Podéis dejarme en los comentarios Que os ha parecido el vídeo Si os ha gustado Que tuve el gusto favorito Etcétera, etcétera, etcétera Y ahora sí que sí Suscribiros a mi canal Si no lo habéis hecho Dadle a la muestra si os ha gustado Muchísimas gracias por ver este vídeo Y hasta la próxima Os quiero ¡Adiós, chicos!